Y estamos aquí, donde está la bandera de España más grande de España. No tenemos bastante, Riman. La bandera de España más grande de España. Para esa bandera se necesitan 5 lavadoras. No. Es minidizado. No, no, no. Son 5 lavadoras las que se necesitan para esa gran bandera. Y 48 botes de Ariel. Pero mira qué bonita. Está, no, pero preciosa, mira. Tenían razón. Cuando hace viento, miren qué bonita. Disfruta del movimiento. Pero está llena de polvo, eh. Cuidado, se ve bonita, eh. Corta, corta. Me quedé sin... 100 lavadoras. 100 lavadoras. En Madrid. 44 centrifugados para lavar esta bandeja. Esto es colonia, nunca mejor dicho. Hay tanta policía ahí, que raro, eh.